y ahora vamos a crear una galería de logotipos dentro de Adobe InDesign la primera regla es que debemos estar en un área de trabajo que diga publicación digital y ahora vamos a colocar los elementos que ya están listos para trabajar en este tutorial, con clic, shift, clic, selecciono todos los elementos, doy clic en abrir, ahora voy a hacer esto, clic y arrastro para empezar a colocar los elementos pero no vamos a soltar el mouse sino que en la flecha derecha del teclado voy a presionar una vez para que se creen dos columnas y la flecha hacia arriba una sola vez para poder colocar los elementos y ahora soltamos el mouse en la parte superior se nos ha activado las opciones de alineación pero si no se te activaron vamos a presionar shift F7 en el teclado donde dice alinear objetos, vamos a dar un clic aquí y otro clic acá ahora vamos a hacer un poco más grande estos elementos que están aquí en la parte superior tenemos, voy a hacer un zoom para que lo veas muy bien donde está 100%, podemos agrandar con clic, 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 uno por uno vamos a perder mucho tiempo, aquí vamos con un consejo de profesional shift clic en la parte, en la flecha superior para agrandarlo pero también puedes hacer esto, dar un clic donde está el porcentaje y shift flecha hacia arriba del teclado para agrandar o simplemente flecha hacia abajo para achicar nosotros lo vamos a dejar ahí ahora el siguiente paso es irnos a la parte derecha dar un clic donde dice estados de objeto en la parte inferior vamos a dar un clic para crear los estados de objetos y este es el orden con el que vamos a interactuar dentro de nuestra publicación pero puedo intercambiar los elementos, no quiero que empiece con este logotipo que está acá sino con el logotipo que está al último con clic y arrastrar lo puedo subir hasta la primera ubicación ahora este va a ser el orden perfecto, muy bien ahora voy a seleccionar estos elementos que están aquí son elementos dibujados y los vamos a convertir en un botón en la parte derecha damos clic donde dice botones y formularios y en la parte de abajo vamos a dar un clic para convertir en un botón seleccionamos este botoncito que está acá y en el panel de botones y formularios en acciones damos un clic en el mouse y vamos a encontrar la opción que dice ir a estado siguiente toma en cuenta que aquí nos dice publicación en línea ok, clic a estado siguiente seleccionamos el botón que está acá damos un clic en acciones y dice ir al estado anterior con esto hemos creado nuestra galería de logotipos dentro del design pero en la parte inferior vamos a dar un clic para previsualizar lo que hemos hecho si este panel te viene pequeñito pues simplemente tienes que agrandarlo ahora damos un clic vemos que funciona muy bien y ahora esto está totalmente perfecto para exportarlo lo vamos a exportar como una opción EPUB 3.0 que viene a ser electronic publication con la versión 3.0 archivo exportar o de manera directa control e lo voy a dejar aquí en el escritorio vamos a buscar la opción que dice EPUB maquetación fija damos clic en guardar dejamos todo lo que viene por defecto tenemos que ver que esté la opción de 3.0 y simplemente vamos a dar clic en ok una vez que se ha exportado se nos va a abrir la opción donde tenemos la galería en este caso viene a ser el libros dentro de lo que es una Mac pero también puedes utilizar o descargar varios lectores EPUB para Android ahora vamos a navegar y esto la verdad funciona súper bien recapitственно e y y y y y ¡Gracias!